Es una entrevista, Guillermo Trujillo. Pues preguntarles opinión personal sobre estos días importantes en la vida del ser humano de principio de enero, que es el día contra la depresión y también se supone que hoy es el día más triste del año. ¿Qué le podemos compartir a la gente? Bueno, en primera, desconozco en qué se fundamentan quienes califican un día así o el día de la depresión o el día de las emociones. No sé en qué se basan, ¿no? Por supuesto, hoy los psicólogos, psiquiatras tienen proyectos, programas que intentan hacer eso. Yo lo que sí puedo decir es, o lo que sí puedo comentar es que en toda la época, en toda nuestra etapa de nuestras vidas, en todas las etapas, hay días tristes, hay días alegres, hay días super felices, hay días lamentables. En la Biblia, hablan en el cantar, en el libro del cantar, es que hay un tiempo para todo, para reír, para llorar, para temer, para no temer. O sea, la Biblia es bien clara en ese sentido. Entonces, yo creo que la tristeza o la depresión es la ausencia de luz en una persona, la ausencia de nosotros, de la tema espiritual, en lo particular, de parte de nosotros. Es la ausencia de Jesucristo en el corazón de las personas. Porque Él nos vino a traer la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Él nos vino a dar lo que este mundo no nos puede dar. Y la gente sin Cristo, pues vive sin Cristo, está sin Cristo, y la mayoría de sus días son tristes. No encuentran cómo llenar ese vacío. Y luego, pues caen en depresión, buscan drogas, buscan placeres, desenfrenos, y se dan cuenta que vuelven a lo mismo, no los llenan. Y solo hay alguien que llena ese vacío, es Jesús, a quien acabamos de celebrar en la Navidad, en el nacimiento de Jesús, que es Dios en esta tierra. Dios vino a buscarnos y nosotros los hombres lo ignoramos, y luego por eso estamos tristes. Entonces, no creo, siempre hay días tristes, siempre hay días alegres, siempre hay días de prosperidad, a veces de carencia. Gracias.